Este es el país, sentando el regalón No entendí, no vieron los diferencias Los sueños con la playa, pero ya no despertó No hay nada más brillante, desde lejos te digo No perdamos ojos, no perdamos presiones Y me salve en su frente Que eres mi tesor, pasarno con el amor Cuase a mi glasas Te debo a có. Quien solamente celebrate con los ricos besos ¿Tú mimo de base eres mi tesor? Queeks ett home. Quase a mi glasas Te debo a có. Quien solamente tiene contar con los ricos besos ¿Tú mimo de base eres mi tesor? Solo así, perdiendo todo, comprendí Que no tenía calor sin ti, mi pobre corazón Descubrí que va de más en mi interior Y vi yo como un asesor, si tengo desamor Y se va a descargar de ti desde lejos Y ven só, perdiendo todo, comprendí Que no tenía calor sin ti, mi pobre corazón Si eres mi tesoro, para hacer algo, me enamoro más Y no tengo noch, no suficiente con los ricos de nuestro Sin ti, mi pobre corazón Si eres mi tesoro, para hacer algo, me enamoro más Y no tengo noch, no suficiente con los ricos de nuestro Sin ti, mi pobre corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!